¿Morales tiene un resentimiento con los fans de Franco? ¿Con los fans? Parcialmente verdad. O sea, tenía erróneamente un rencor porque cuando salí de La Diablo, mover mis shows era considerablemente difícil porque la banda ya no me quería ir a ver en vivo. Ok. Ya no estar en La Diablo Squad. O sea, sí fue un... Sí lo sentí yo como si fuera un efecto de mi salida. Ok. Pero, uno, aunque sí sea así, pues no tiene nada de malo porque la banda me consumía por La Diablo Squad. Era lo que conocían de mí y lo que querían consumir. No, y además puede ser una manera de apoyar a Franco el apoyar a sus amigos, ¿no? O a sus colegas. Sí, sí, sí. No, y además te digo, o sea, más práctico que eso es el hecho de que, pues, vato, yo te consumí aquí en este formato. ¿Ya no estás? Ya no estás. Ya consumirte a ti en otro formato no me llama tanto la atención. Ajá. Entonces sí agarra un resentimiento y un como... Ah, de la verga este pedo. Y yo mismo tomé una actitud así, como te digo, verguera de que, ah, pues jódense y la chingada. ¿Te llegaste a pelear con la banda en redes? No me llegué a pelear, pero sí llegué a tener como... Ah, de que la verga, sí, ¿no? En lives o cosas así. Ok. Y que ya pensándolo ya después de un tiempo, pues fue una mala mía de no saber manejar esa cuestión en las redes a sabiendas que yo tenía un plan de dejar ese trabajo para poder perseguir otros trabajos, etcétera. Ok. Y no haberlo cumplido, güey, me hizo darme cuenta que ese rencor y ese resentimiento, pues era por ti y tú no saber manejar esto, güey. Pero la verdad es que la banda no tiene la culpa de extrañarte en un contenido. Claro. No tiene la culpa de que te haya salido y ya no les gustes o de que nunca les gustaras y nada más les gustabas por eso. O sea, ninguno de esas personas tiene la culpa de que tú te sientas así, güey. Ok. Tú te sientes así porque tú traes tus peditos. Ajá. Sácate tus peditos y ya maneja este tema con la banda como es, güey. Abierta y flexiblemente, güey. Es un trabajo. Ya no se consume igual mi trabajo. Tengo que ponerme relevante de alguna forma, que no sea con la Diablo Squad, para que la banda le vuelva a llamar la atención mi trabajo. Y porque sí he visto eso. O sea, eso que dijiste que hay banda que te extraña. Sí he visto comentarios de la raza. Y está bien. Y yo extraño estar ahí en el desmadre y en el rebane, güey. Pero el tenerlo tan presente siempre fue lo que causó que yo me hiciera como que irritable ante la situación. Como, ah, chingado. Es que estoy persiguiendo esto y quiero hacer esto. Y todo esto es lo único que se trata y bla, bla, bla. Pero realmente el peso que le estaba dando eso era yo, güey. Ok. O sea, la banda nunca lo estaba poniendo como para cagar el palo. O como para, ¿sabes? Nada más las dudas normales de que, oye, güey. ¿Y qué has hecho desde que te saliste de la squad? Ah, güey. Estoy trabajando en esto, ¿sabes? Sí, sí, sí. Responder así es como... Sí, como nefasteado de algo que es natural. Exacto. Claro. Bueno. Entonces eso fue un mal manejo mío. Pero sí, sí es verdad que tuve un recelo, resentimiento, rencor, no sé cómo se puede llamar, ante los fans por no ir a mis shows. Sí, pues sentiste que te dejaron de apoyar, ¿no? Sí. Pero igual, mala mía. Esta pregunta es porque te he escuchado, voy a hacer algunos comentarios y quiero saberlo. ¿Te arrepientes de haber grabado alguno de tus especiales o de haberle llamado especial a alguno de tus especiales? Sí, el último. ¿El batería? Sí. ¿Por? Porque no estaba listo el material, no era suficientemente bueno como para un especial de comedia. Y yo lo aceleré por pensar que me iba a volver a poner relevante dentro del juego del stand-up. Y mis shows se iban a volver a mover con mayor facilidad y bla, bla, bla. Entonces salió muy al vapor para mi gusto. En la cuestión de mi material, toda la cuestión producción audiovisual es el que más me ha gustado. Ok. Por eso también es el que más como que, ah, chale, güey, hubiera aprovechado más ese formato y esa producción. Con un material que yo sintiera más digno de llamarle un especial de comedia. A la tradición y a la costumbre que yo tengo de un especial de comedia, porque creo que hoy en día la gente ni lo aprecia, ni lo busca, ni lo quiere, ni lo pide, ni nada. O sea, es más rápido todo, ¿no? Quieren como, dame clips, dame contenido. O dame una hora de comedia, pero me vale madre si se llama tal o cual. O sea, si está chido, lo consumo y listo. Si crees que la gente lo ve así, les vale madre si es especial, si nada más te grabaron. No sé si hay un nicho cómico que obviamente sí ve especiales de comedia, consume especiales. Siento que es un nicho pequeño. Ajá. Creo que por lo general la banda que consume humor no ocupa de tu concepto tan claro como tú lo tienes. Creo que el especial también es un poco más tanto un logro personal como un fanservice, ¿no? De decirles, voy a hacer este evento como en homenaje a esta rutina que a lo mejor ya estoy despidiendo, ¿no? No, y también es darle a tu carrera sus pasos. O sea, miren, este es el primer trabajo que yo siento. Completé de una hora, lo hice en este lugar, el lugar lo recibió bien y para mí eso es especial. Y este especial se llama... Pues ese fue especial, fue en tu cumpleaños y fue en Torreón. Sí, yo hablo nada más del material. O sea, los chistes como tal. Creo que... Porque ahorita ya estoy tirando esa rutina mucho mejor trabajada. Sí, le has metido más cosas. Y está teniendo una respuesta mucho mejor. Y siento que... Pues voy a tener que volver a grabarlo y hacerlo distinto. Tal vez nombrarlo de otra forma. No grabarlo como especial. Ok. Simplemente sacar los beats y subirlos y listo. Lo que contaste el martes, por ejemplo, acá en México, no estuvo en el especial. No. Y está... Le voy a subir eso, por ejemplo. O sea, mi participación en el showcase me gustó. Estuvo muy larga, güey. Y creo que el ambiente estuvo crema. Que ya te digo, o sea, ¿para qué me espero a grabarlo en toda una hora que yo sienta que mejor lo subo ahorita? ¿Nos grabaron? Pues sí, ¿no? No sé. No sé. ¿Se graba todo ahí, cojo? No. No. Vamos a grabar. Bueno, entonces... Bueno, pues habrá que... ¿Otra oportunidad? Otra oportunidad. Pero, este... Yo por... Yo lo grabé. Ya. Ya lo solucioné. Yo lo grabé. ¿Ahí ese día? Ajá. Entonces tengo clips de eso. Hijo de perra. Sí, güey. Te hubiera avisado. Sí. Pero lo voy a subir. Ok. Ok, ok. Muy bien. Este... ¿Y los otros dos estás ok con haberlos intentado, hecho como estaban? Sí. No me me interpretes. Fue una conversión. No me interpretes. El último que hice... O sea, ahí está arriba. Ahí estoy contento de que la gente me vea a trabajar. No, pero te entiendo. De los que me arrepiento... O sea, de los que sí me arrepiento es de ese porque pudo haber estado mejor. Ya. Los otros dos no me arrepiento en lo absoluto. Ok. Me dieron de tragar mucho tiempo.